No te confundas, yo no camino para atrás como Caimejo Ya lo conozco y sé que no parece un beso y de personas como tú Ya no te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alejones y borrarme la volvería a buscarte Porque ya no siento amor, no te creas tan importante Ya no estoy feliz, no tengo tiempo para olvidarte Ya no te extraño, pues si te estoy mejor No te siento que me muero por olvidarte, esto ya se terminó No te creas tan importante Arriba, arriba, arriba Esta cumbia quiere la buena Y esto va para todas las chicas que no quieren que les arroba en el marido, ¿vale? Se mira, no se nota Se mira, no se nota ¿Cómo dice? Cuando él me bella Cuando él me bella, pierdo la cabeza Te lo juro, te lo juro Te lo juro El cielo se apaga Pero él me te apaga Mi río me vuelve loca No se toca Me mira y no se toca Te lo juro Que este amor nadie me lo roba Sigue, 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 sigue La voz De amor Ay, amor La parte de los camionones Recones Un día Que te quiero Demasiado Que me entrego Sin medida Que ya todo Te vendí Que yo vivo para ti Eres dueño de mi vida Me estoy haciendo daño Que el amor así es enfermo Y que por querer decir Que estoy pendiente de ti Con las noches Ya no duermo Que me van a hablar De amor No sé cuánto lo amo Desde el día en que lo vi En su cuerpo En su cuerpo me perdí Pero yo vivo enamorada Que me van a hablar de amor Si no lo he olvidado Si no lo he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero ser Quiero ser siempre Quiero ser siempre A tu lado Oooo Cumbia Y estos son Sos de Talismanes Demasi Para toda la gente De Facebook Y se van a A ver esos aplausos Que nos van a regalar Esta noche Festejando el cumpleaños De la Pacha Firmen los talismanes de Vanés Bueno, el que quiera